¿Cuál es el área de un cuadrado que se construye sobre la diagonal de otro cuadrado del lado 2A como se indica en la figura? Entonces acá tenemos el primer cuadrado que tiene el lado 2A, es decir, todos sus lados miden 2A. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería calcular la diagonal de este cuadrado. Entonces como nosotros sabemos, la diagonal de un cuadrado se construye o mide exactamente lo mismo que el lado 2A, pero multiplicado por raíz de 2. Y esa es la fórmula para calcular la diagonal de un cuadrado, el lado por raíz de 2. Entonces esta que es la diagonal del cuadrado más pequeño, vendría a ser el lado del cuadrado más grande, tal como lo indica en el enunciado. Entonces todos los demás lados miden 2A raíz de 2. Entonces para calcular el área del cuadrado más grande, el área de un cuadrado sería lado por lado, o sea 2A raíz de 2 por 2A raíz de 2, ¿cierto? O simplemente el lado al cuadrado, es lo mismo. Entonces multiplicamos 2 por 2, 4, ahora A cuadrado, y raíz de 2 por raíz de 2, 2, ¿cierto? Entonces nos quedaría 8A cuadrado. Ya, ese sería entonces el área del cuadrado más grande. La alternativa correcta es la e. Ya, ese sería la 1A cuadrada. Gracias por ver el video.